Buenas noches, noches, noches. Hoy sí que es de noche. Amigos, desde aquí quiero deciros con la mano en el corazón que personalmente, servidor, yo no tengo nada en contra de mi admirada y gloriosa armada, la cual respeto y admiro mucho a los hombres y mujeres que se juegan la vida en el mar paseando el nombre de España por todos los mares del mundo. Así que mi respeto y admiración a todos ellos. Comencé a hablar sobre la armada porque es lo más vistoso y son los que pasean la bandera de este gran país que es España por cada rincón del mundo. Pero la realidad es muy tozuda y la realidad es que España, la gloriosa armada de España de hoy, sí, hoy, solo tiene 5 buques y el resto pues es chatarra. Después comparas en que España le ha construido el 60% de la armada a Australia que construye buques sin parar de todo tipo para un montón de países mientras España solo posee 5 buques de verdad, las F-101. Amigos, no hay nadie que sea capaz de explicar de una manera convincente que es exactamente una PAM. Es un buque de la armada, por lo tanto, un buque de guerra, que no va armado. La excusa que nos dieron a todos los españoles era que otros países no se sintieran amenazados. Bien, lo que nos contaron. España tenía que mandar un buque para hacer labores de vigilancia contra la piritería en Somalia y mandaron una PAM. Imaginaros los países que están esperando a ser revelados, relevados por España cuando vieron aparecer aquella cosa armada sola con un cañón. La situación que se produció fue bochornosa, pero muy bochornosa para nuestra gloriosa armada, para España. Cuando los capitanes de los destructores y fragatas les preguntaron, esto es una referación, eso, se refería a la PAM, ¿qué era? Subieron a bordo y los mandaron a casa y que España mandara una F-100, pero ya. Aquí una recreación de la conversación, más o menos lo que se produjo. Y esto está contado por los propios marineros y oficiales. ¿Cómo España os manda con esto aquí? Si los piratas han intentado abordar varias veces a destructores y fragatas que nos lanzan misiles permanentemente, ¿ustedes creen que con esto ustedes van a poder resistir esto o vamos a tener que mandar un portaviones y hacer un desembarco para rescatarlos? Eso le decían los capitanes y los almirantes que estaban allí de otros países, incluido Estados Unidos, Francia y creo que también Inglaterra. Regresen inmediatamente a toda máquina a España y que manden una fragata F-100. Vergonzoso. Vergonzoso. Eso es un comentario mío. Vergonzoso. Y puedo imaginar el bochorno no sólo de los oficiales de la PAM, sino de cada uno de sus tripulantes. Lo triste de todo esto es quien mejor conoce la PAM son ellos, suboficiales y sus tripulantes. Oficiales, suboficiales y sus tripulantes. 27 años. Quedaos con esta cifra. 27 años. 27 años. Pero la obsolescencia amenaza con alterar ese equilibrio. La edad media de los buques de la Armada Ronda los 27 años. Muy cerca de los 30 o 35 con los que se considera que han cumplido con su vida útil. Problemas por tierra y aire. ¿Os imagináis que la edad media de los buques de la Armada todos rondan los 27 años? Que esos buques los pocos que consiguen vender a los países del tercer, cuarto y quinto mundo bien pintaditos, bien arregladitos, que vamos, con una ametralladora de gran calibre los hundes en la actualidad no necesitas ni echarlos ni un misil ni un torpedo ni nada. Realmente España lo que tiene son las 5 F-111 y lo demás no vale para nada. La Armada Española la realidad una chatarrería flotante. La Armada bajo mínimos da de baja 27 buques y solo incorpora 9. Oye, no hace falta ser un yo no soy bueno en matemáticas pero no hace falta ser muy listo para saber que si das de baja 27 buques y solo incorporas 9 pero ¿qué 9 se han incorporado? Las 5 F-101 y las BAM que no sirven para nada. Porque todas las BAM que se sepan están en dije seco porque las están armando protegiendo y montándoles un montón de cosas porque no sirven para nada. La Armada bajo mínimos da de baja 27 buques da de baja 27 buques y solo incorpora 9 la vida media de la flota de las armadas de la Armada la vida media de la totalidad de la Armada exceptuando los 5 F-101 las 5 F-101 porque las BAM no sirven para nada pues el resto tiene más de 27 años vamos esos buques tendrían que estar ya en la chatarrería España realmente tiene 5 F-101 no tiene más esa armada que tiene España y a Juan Carlos primero pues que es una chorrada que salió fatal no tiene más es que no tiene más pero no fabrican nada para España lo fabrican para otros países la Armada española afronta unos críticos unos años críticos para el mantenimiento de sus capacidades a la espera de incorporar las fragatas F-110 y el submarino S-80 hombre lo mismo que dije yo hace unos días porque los S-80 están ahí amarraditos pero no están donde tienen que estar en el agua proyectos de renovación más ambiciosos el cuerpo militar se encuentra bajo mínimos desde la última crisis económica ha dado de baja 27 buques de diversa envergadura y solo ha incorporado 9 pues las matemáticas no cuadran de ninguna manera comentario la triste realidad es que la Armada española es un decorado solo tiene a día de hoy 5 buques plenamente operativos y 3 submarinos nuevos atracados en la zona más discreta de Cartagena que no están en donde tienen que estar en el fondo de los mares el resto si pueden disparar y navegar pero con una posibilidad práctica del 100% de que van a ser incapaces de defenderse y van a ser hundidos oye que esto lo está diciendo la Armada no lo estoy diciendo yo ejemplo la última adquisición de la Armada el buque Isabel este buque es un ferry es un buque civil todos hemos subido en un ferry es inmenso la idea es buena la idea es buena y aparte están a muy buen precio porque hay muchos nuevos con un año o dos o tres que se venden muy baratos el buque Isabel este buque es un ferry que España ha adaptado a las necesidades de la Armada pero que no deja de ser un buque civil lo han pintado y ya está le han puesto el nombre Isabel y el número y el punto nada más y han hecho las obras necesarias para que entren 1500 vehículos que te los van a hundir todos te van a hundir el buque y todo lo que lleve dentro hombres y armamento no está protegido no puede llevar helicópteros no está armado el casco es civil no es un casco militar por lo tanto tú le tiras un escapiñazo y hundes el barco vamos que con un cañón de chicha y nabo o una ametralladora pesada te lanza una ráfaga y te hunde el buque no necesitas nada más para hundirlo ni un torpedo ni un misil por no llevar no lleva ni radares militares a no ser que el buque esté en seco que hasta hace dos días perdón que hasta hace dos semanas no lo estaban y le estén haciendo una adaptación integral y si es así pues a esperar un mínimo de dos años porque el buque realmente es un buque inmenso pero nuestros queridos políticos quieren comprar más según unas fuentes tres y según otras cinco porque están a muy buen precio y son nuevos porque solo tienen uno o dos años así España va a tener la capacidad de transportar prácticamente todo su ejército a la otra punta al mundo pero para eso bueno y parte de la flota pendiente de programas de urgentes mantenimiento y reestructuración se encuentra al borde de la obsolescencia ya lo veis os habéis quedado con la cifra ¿no? la armada española todos sus buques exceptuando las fragatas F-101 todas tienen más de 27 años por lo tanto todo tendría que estar fuera ya nota la realidad es que un 99% de la flota española debe de ser renovada y de una manera integral todo tipo de buques y lo que mejor estén una reparación y actualización integral y a canarias pues no sale así que comentarios sobre Elizabeth Elizabeth necesita primero que nada tener un casco y ese buque es enorme un casco de un buque de guerra vamos de un metro con varios espacios para que no te lo hunda ese buque tiene que llevar radares militares tiene que llevar un mástil espectacular ese buque es tan grande que puede llevar 5 o 6 porta helicópteros ese buque tiene que ir tremendamente armado tiene que ser capaz de defenderse tiene que llevar varios contenedores de drones de guerra de aviones no tripulados porque el buque es tan grande que allí dentro puede ir gente que puede manejar los aviones no tripulados y aparte tienen que soltar miles de drones pero no lo lleva a no ser que lo estén haciendo problemas por mar pero también por tierra y aire teniendo en cuenta que estas carencias se producen se reproducen en sus aviones helicópteros y vehículos oye que esto es defensa 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 yo estoy leyendo lo que dice defensa defensa ¿sabéis lo que es defensa? coño las fuerzas armadas españolas pues eso lo que está diciendo defensa todo ello en un momento en que otras potencias lanzan sus desafíos en el espacio marítimo como el Mediterráneo como uno de sus principales escenarios en la disputa más claro no te lo pueden decir que España tiene que construir submarinos S-80 pero uno detrás de otro sin parar y llenar el mar Mediterráneo y todo lo que todo lo que necesite España de submarinos pero sin embargo están atracados ¿algún problema tienen? me imagino yo es la única razón que yo lo encuentro de no emprender medidas urgentes eso lo dice la Armada vuelvo a repetir la Armada es un informe de la Armada de no emprender medidas urgentes para la renovación de sus capacidades la radiografía de la Armada no invita al optimismo los años de recuperación económica tras la última gran crisis no ha servido a juicio de los máximos representantes militares para alcanzar una estabilidad presupuestaria que permita afrontar proyectos que garanticen el sostecimiento a largo plazo de sus recursos pues bien aquí yo tengo que hacer un comentario por cojones ¿y dónde se ha metido la cantidad de dinero que están ganando estas empresas y los políticos construyendo un montón de buques y un montón de armas de todo tipo para otros países? ¿dónde he ido a parar ese dinero? ¿dónde he ido a parar ese dinero? porque en España se roba más que se habla en el caso de la armada es acuciante el almirante general Teodoro López Calderón almirante jefe del estado mayor de la armada ajema bien para los imbéciles que he echado por ese imbéciles para ese tipo de personas como veis esto lo está diciendo el general almirante teodoro López Calderón almirante jefe del estado mayor de la armada el ajema no hay persona que mande más de la armada detallan en una entrevista que se ha registrado en los últimos 13 años la armada ha dado de baja 27 buques de distintos portes y de alta solo 9 se cierran comillas una cifra que preocupa a la cúpula del cuerpo militar y tanto porque España en realidad parece que tenga la hostia con patatas pero la realidad es que tenemos 5 5 F 101 que ya han llegado a la mitad casi a la mitad de su vida útil pero con la reforma que les están haciendo el contador partirá de cero saldrá nueva entre submarinos y fragatas el último buque que se ha dado de baja es el submarino Mistral S-73 lo tuvieron que remolcar vergonzoso tras 35 años de servicio crees que imaginaros vosotros imaginaros eh que seáis tripulación suboficiales y oficiales y encima en esos submarinos va un montón de gente porque esos submarinos no son tan confortables como los S-80 son de cama caliente es decir yo me levanto y tú te acuestas pues ese submarino era incapaz de sumergirse y fue remolcado hasta la base en Cartagena y allí pues me imagino que lo mandarían a otro sitio y lo desguazarían pero ya están tan machacados que tienen que triturar el acero y tienen que volver a fundir el acero para poder construir más pero como España para entrar a la Unión Europea tuvo que destruir sus altos hornos que son los que fabrican el acero pues tiene que comprar así que al nuevo gobierno que entre le espera un montón de trabajo la armada cuenta en la actualidad con dos únicos sumergibles y uno de ellos está en proceso de renovación a través de una gran carena de desmontaje completo de la nave para su posterior rearme el Ministerio de Defensa aspira incorporar a finales del 2021 y ha pasado el primer submarino de la nueva generación de la clase S-80 pues mira no ha salido aún porque estamos muy avanzados dentro de nada estamos en el en junio teóricamente tenía que salir a principios de año tenía que salir en marzo pues llevamos ya un retraso importante España por primera vez en su historia no tiene un submarino en el mar desde que tiene submarino hasta entonces la armada tendrá que conformarse con un submarino en misión y otro en el taller eso no es verdad porque el tramontana el tramontana no se puede sumergir porque no tienen la seguridad de que pueda volver a flote como contó la falta de estas capacidades en la introducción del coronavirus eso es una excusa como otra cualquiera frustraron el despliegue español en el primer semestre del 2020 en la misión que la OTAN mantiene en el Mediterráneo contra el terrorismo y otra sanidad realmente España no tiene nada de la armada como podéis estar viendo y esto es un informe de defensa de la armada la armada requiere proyectos de renovación para su flota oye más claro no te lo pueden decir pero hay más España se enfrenta a problemas de obsolescencia en sus principales fragatas que constituyen uno de los pilares fundamentales de la seguridad nacional en el mar está hablando de las F-101 antes de que se hagan antes de que lleguen a la mitad de su vida tienen que entrar todas a puerto y que salgan nuevas de trinca y con el contador al cero porque las F-110 han acumulado un retraso brutal porque tendrían que haber dos fragatas F-110 ya en el mar dos no tres pero no hay ninguna van a salir al año que viene pero no van a salir tres van a salir dos porque claro si estamos fabricando la armada para otros países y la de España no pues mira nos hemos quedado con cinco fragatas el gobierno ha comprendido la incorporación de las fragatas F-110 bien ha comprometido la incorporación de las fragatas F-110 con un techo de gasto de 4.325 millones llamadas a sustituir a la clase Santa María bien aquí hay un comentario la clase Santa María está suficiente en buenas realmente en unas condiciones óptimas para tener una puesta a punto integral fortalecer su casco su mástil cuando hablo de mástil hablo de radares y cosas de estas ponerle armamento más moderno se pintan bien pintaditas y esas fragatas pues que pueden hacer un servicio espectacular en la base de Canarias que van a hacer exactamente lo mismo que hacen los cuatro destructores que tiene Estados Unidos en rota que es la cúpula que va a proteger a las islas Canarias y como tenemos cuatro la quinta pues da una vueltecita por las islas se ha terminado del bochorno de que dos patrulleras marroquíes pasen y patrullen a escasas a escasos metro metro y medio de las costas de las islas y sobre todo vuelvo a repetir España tiene que ampliar pedir los permisos que se tengan que pedir porque las cosas se hacen bien hechas y ampliar sus aguas territoriales en las islas Canarias pero ya a 500 millas isla por isla y todo el archipiolago además la Armada necesita renovar con urgencia las fragatas F-100 lo que he dicho con extender para extender su vida útil al menos 15 o 20 años más a juicio del ajema porque al final no vamos a tener la Armada el almirante general López Calderón considera que la flota española constituye un todo un todo armonizado vamos que todo lo que tiene España exceptuando las F-101 lo pueden echar a la basura traducido al castellano Paladín pero la asolescencia con alternar ese equilibrio la edad media de los buques de la Armada ronda los 27 años muy cerca muy cerca no los han superado lo que este hombre pues tiene que hablar bien muy cerca de los 30 o 35 años con los que se considera que se ha cumplido con su vida útil bien los buques que tienen 30 o 35 años funcionan como funcionan y la imagen que os voy a poner va a ser la de un buque de estos y os aseguro que no he buscado a la peor comentario repito España tiene que empezar cuanto antes a fabricar a construir todo tipo de buques y dejémonos de 5 submarinos la la apuesta tiene que ser 50 ese debe ser el número mágico para la Armada nada de construir 5 el número mágico 50 50 50 guardacostas de este tipo 50 guardacostas de otro tipo 50 fragatas F100 para empezar 50 fragatas F110 para comenzar y así sin parar 50 destructores y así sin parar 50 dragaminas así sin parar nuevo bien protegidos con los mejores cascos los mejores mástiles muy armados y a propulsión nuclear sobre todo los buques grandes y los submarinos España debe de olvidarse de los estándares de la OTAN por los que las por las celdas estándar porque por las celdas estándar de la OTAN no salen nuestras armas más poderosas España tiene que construir lo que le conviene a España no lo que le conviene ahora a OTAN es que más burros no podemos ser la política de compra debe de ser la que más le convenga a España que la munición es diferente ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? España compra munición de sobra y encima España es constructora de munición de munición inteligente de misiles de todo el mundo y todo tipo de armas no tenemos ningún problema tú compra los aviones que necesites compra los buques que necesites compra lo que tú necesites y empiezas a españolizar lo que sabemos hacer y lo hacemos muy bien además España va a esporalizar todo lo que compre que es lo que hace habitualmente a españolizar perdón aquí hay una rata hay que españolizar todo lo que compre que es lo que hace habitualmente cosa que aprovechan que aprovechan los gobiernos de turno para tapar las deudas de España ¿qué pasa? que con lo que se gana y os aseguro que con la industria armamentística se gana una auténtica fortuna pero como aquí tenemos casi 400.000 o 500.000 políticos pues esos tienen que comer porque viven como reyes mandémoslos todos a ellos a la guerra y retiremos a nuestros soldados no nos sirven para nada son chupadores de gamba problemas por tierra y aire el aire uno de los principales debates a los que se enfrenta la armada es que el modelo de caza recurrir para renovar unos Harrier que acumulan años de experiencia el Agema apuesta por el F-35 estadounidense la única aeronave de ala fija capaz de operar desde el buque anfibio fijaos no le llama portaaviones como se nota que es un profesional desde el buque anfibio porta aeronaves Juan Carlos I eso es no es un portaaviones nota esto no es cierto tanto Rusia como China tienen aviones navales o de despegue vertical mucho más avanzados y más baratos porque España solo compra a Europa y a Estados Unidos ala ir pensando la India Turquía y muchas potencias medias superiores a las europeas compran indestintamente a quien más les conviene lo mejor para su país y construyen sus buques arreglo a sus necesidades no siguiendo instrucciones de nadie eso es lo que hace un país normal y corriente que tenga dos dedos de frente nadie te dice a ti que tienes que construir el buque arreglo a los estándares OTAN o de Estados Unidos y una mierda para ellos con perdón esto lo hace España problemas detectados en las F-100 y en las nuevas F-110 y también en el S-80 que pasa que los inmensos misiles que tiene España que son más gordos no los podemos lanzar los tenemos que llevar si los queremos lanzar los tenemos que llevar a superficie en los S-80 los están sacando porque directamente no salen por el tubo porque han construido primero pocos tubos y ningún tubo que sea capaz de que salga un misil de este tipo así que se van a tener que esperar un montón de tiempo a que salgan los impresionantes F-80 pero parece que antes vayan a construir también por lo menos 50 o 60 S-80 más pequeñitos esto es lo que han detectado los tripulantes primero los tripulantes porque son personas no os olvidéis tienen amigos tienen familia tienen parientes no son personas que sean que sean robots son personas y hablan primero las celdas son tamaño OTAN muy bien pero eso impide la discreción porque los misiles más grandes que tiene España literalmente no caben por las compuertas de lanzamiento increíble pero cierto increíble pero cierto resulta que los misiles más imponentes que tiene varios España no los puede lanzar ni por el buque ni por los buques ni por la F-101 ni por la F-110 ni por el submarino increíble porque no construyen el ancho que necesita España porque tenemos que hacer lo que nos manda la OTAN y Estados Unidos yo no lo entiendo dos segundo los S-80 los S-80 tienen el mismo problema o peor solo tienen seis tubos de lanzamiento por ninguno de ellos caben los misiles más grandes que tiene España además tampoco se ha tenido en cuenta pues una cosa tremendamente importante que da un montón de seguridad a los tripulantes del submarino el dotar al submarino de las cápsulas salvavidas para todo el personal embarcado y esto amigos es la diferencia entre la vida y la muerte tercero el debate existe pero a cara de perro es el siguiente los políticos no quieren molestar a Estados Unidos la Gran Bretaña porque hay una pelea entre nuestros militares y nuestros políticos chupadores de gamba cada vez que se plantea el tema nuclear comentario aquí un spoiler os puedo asegurar que España fabrica motores nucleares para otros países que tienen listos varios motores de sobra para instalar en cada buque de la armada y por supuesto tiene misiles nucleares y os confieso que me duele en el alma deciros esto porque esto está en el proyecto Islero con todo lujo de detalle pero ya que es ya que esto os diré que España hasta donde yo he podido llegar hace años que no construye armas nucleares ¿por qué? por una viedad las hemos probado tenemos más que suficientes España lo que sí que está haciendo son labores de mantenimiento porque nuestras bombas funcionan muy bien nuestras cabezas lanzadoras atómicas funcionan muy bien y lo que están haciendo es modernizando nuestro arsenal nuclear dotándole de muchísima tecnología pero no de inteligencia artificial inteligencia artificial lleva la justa y necesaria ¿por qué? porque esto es muy importante un arma nuclear la tiene que controlar un ser humano así que la inteligencia artificial la justa y necesaria vamos explicadito mejor explicadito que el misil nuclear la inteligencia que lleve artificial no pueda hacer que el misil decida estallar aquí o estallar allá eso lo va a decidir lo van a decir varias personas no solo un soldado ese soldado o ese oficial o ese suboficial apretará el botón pero con la orden de otros oficiales que van a estar presentes además tardan en incorporarse los prometidos helicópteros NH90 y se baja la posibilidad de adquirir otras capacidades para evitar un lapso de años sin medios en esta flota de aeronaves como veis peor imposible y por tierra pues no creáis que el asunto está mejor los problemas también amenazan a la infantería de marina recientemente desplegada en el escenario como mar la cúpula de la armada busca soluciones para sustituir los vehículos de asalto anfibio AAV que son el desastre más grande que tiene España al mismo tiempo que urge a la adquisición de blindados 8x8 para sustituir a los carros de combate M60 fijaos esos carros de combate tienen más años que yo que ya se han dado de baja bueno eso dice pero realmente aún están en servicio nota todos sabéis que nuestras fuerzas armadas van a misiones en zonas calientes zonas calientes en terminología bélica en terminología militar quiere decir que están en guerra pero aquí no se engañan o lo intentan diciendo que van en misión de paz por lo tanto no van en absoluto bien armadas y bien protegidas comentario ¿por qué no van los políticos? si van a repartir caramelos y a construir escuelas cuando la realidad es totalmente diferente todos los días los soldados que tenemos desplegados por 80 puntos diferentes del mundo sin contar Ucrania son atacados pero atacados pero atacados a muerte y va con lo más malo que tiene el ejército español porque claro van a construir escuelas van a repartir caramelos y confeti ¿dónde está el PC? partido comunista ¿dónde está Podemos? los nacionalistas toda la piara de la izquierda ¿por qué no van las ONGs? que reciben un auténtico chorro de dinero en vez de mandar a nuestros soldados total si aquello es el paraíso según ellos pues que vayan que vayan y que nuestros soldados vengan a casa veréis que contentos están y veréis estos cuánto disfrutan del paraíso estabilidad presupuestaria tras la crisis del coronavirus la cúpula militar siempre sacan al coronavirus como excusa coronavirus como sabéis los que estaban enfermos iban al hospital y los que estaban bien mascarilla y a trabajar tras la crisis del coronavirus la cúpula militar empezando por el GEMAD después del rey es el que más manda por el GEMAD general del aire Miguel Ángel Villarroya ha pedido que no decaigan las inversiones en materia de defensa en un momento en que las fuerzas armadas se enfrentan a una evitable renovación de sus capacidades pues oye blanco y en botella el GEMAD te está diciendo que las fuerzas armadas españolas necesitan pues una modernización integral eso lo dice el GEMAD no lo yo me limito a repetirlo esperanza casteleiro recién nombrada secretaria de estado de seguridad tendrá que gestionar los 13.000 millones comprometidos para diferentes proyectos de armamento en la más que previsible crisis económica tras la pandemia del coronavirus siempre la pandemia del coronavirus nota excusa ¿alguien cree que con 13.000 millones se crea un ejército de tierra en condiciones? pero yo os aviso ahora esto con la armada pero pasarán todos los ejércitos hago esto con la armada pero pasarán todos los ejércitos a ver si algún político conoce esta palabra vergüenza porque sin vergüenzas ya sabemos que lo son todo ello en un contexto en el que países vecinos proyectan sus capacidades militares en áreas de máximo interés para España ¿qué está pasando? que los servicios de inteligencia de estos países saben perfectamente que las fuerzas armadas de España es teatro teatro puro teatro y entonces por eso nuestros países vecinos pues están haciendo lo que nosotros no podemos hacer pero en el momento en que lo tengamos si alguna vez lo tenemos pues vamos a tener problemas y decir pues ale, ale ya habéis terminado adiós gracias el espacio marítimo marruecos y argelia amplian sus medios en aguas del mar mediterráneo mientras que turquía que hace unos días protagonizó un accidente con un buque militar francés empieza a elegirse como una gran potencia naval en la región oye que los turcos son muy turcos que no les asusta un buque francés si le tienen que decir vete a tu casa y fuera de aquí se lo dicen le van a tirar tres cañonazos y si el buque no se retira lo van a hundir y después que venga el portaaviones que también te lo van a hundir comentario históricamente siempre lo ha sido y termino me refiero a turquía una potencia una potencia fuerte más de la mitad de los buques de guerra española han superado la vida normal que es de 20 a 25 años y de ellos unos 15 están en los 40 años de vida así costó en el informe de la armada sobre el programa de inversiones previsto hasta 1990 cuyo contenido fue difundido por un medio de comunicación y lo voy a citar Europa 3 agencia de noticias muy prestigiosa al final de la presente década al final de la presente década la folota tendrá unas 18.500 toneladas menos en servicio y serán similares a las condiciones de la DG vamos comentario o nota vamos a estar al mismo nivel que un país del quinto mundo eso sí te aparece una fragata F100 y te arrasa ese país pero realmente tenemos 5 así que milagros los hace Dios desde el punto de vista cuantitativo las carencias más destacadas son falta de destructores de escuadra escaso número de escoltas para la protección del tráfico marítimo carencia de patrulleros lanzamircides y escasez efectivos de cazaninas hidradamina mira si lo tienen claro eso es lo mínimo que necesita la armada contando las F110 y las F100 por eso yo no me canso de repetir que las F110 tienen que salir como churros perdón que los S80 tienen que salir como churros pero han detectado algún problema eso es la única cosa que yo veo se mantienen en servicio se mantienen en servicio unidades viejas porque no hay otra para renovar su cometido prosigue el informe vamos que por eso tenemos chatarra flotando por ahí que no se hunde porque mira no se hunde con un montón de tripulación porque esos buques necesitan a muchísima gente porque de automotrización de no están automizados no tienen vamos que no tienen inteligencia artificial que no tienen automatización y que no tienen nada se tienen que hacer con la mano por eso necesitan un montón de personal de marinería de suboficiales y de oficiales de un buque que hoy en día pues te lo lleva pues 20 o 25 o 30 personas pues ahí a lo mejor te van 500 pues alucinante nos podemos ver un día con 500 atabures pero muy bien vamos a tener que felicitar a nuestros políticos y a algunos de nuestros oficiales también el plan de las bajas de bajas está íntimamente ligado al plan de entradas en servicio cuando un buque es dado de baja para seguir sacándole provecho se le integra en las fuerzas de protección al tráfico y finalmente en las fuerzas auxiliares como patrullero de altura pues la idea no es mala por eso y ahí me están dando la razón porque los mejores buques que están pues simplemente se les hace un repaso pero a tope con total profundidad se desarma se les protege se les pone buenos radares un buen mástil cuando yo hablo de radares hablo directamente de mástil y a canarias las bajas previstas durante esta década son el porta en hora bueno esto es viejo el dédalo 5 aviones harrier 25 elitópticos 4 submarinos de 6 a 8 destructores 3 plagatas 4 corbetas 1 petrolero y otras unidades menores ninguno 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 se ha se ha intercambiado por uno nuevo ninguno mientras nosotros en la otra punta del mundo haciendo caja que se lo gastan los políticos el programa de construcciones en ejecución comprende un porta aeronaves entrega en 1986 para sustituir al dédalo 3 fragatas clase FGB esto está muy 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 desfasado pero claro tiran hacia atrás para que veamos que desde esa época España no ha hecho nada el informe considera necesario para tener una fuerza naval armónica adquirir 12 aviones de despegue vertical 7 fragatas de protección con helicópteros antisubmarinos 2 destructores de escuadra 1 buque mixto de aprovisionamiento petrolero 4 cazaminas 8 dragaminas 4 buques de desembarco 6 patrulleros 11 misiles un buque anfibio un buque escuela y un transporte ligero eso es lo mínimo lo mínimo lo mínimo es que ya ya el almirante y el gemar están pidiendo lo mínimo lo mínimo para tener una flota comparable a cualquier país del tercer mundo comentario esto es una muestra de que la armada es pura chatarra la realidad es que la defensa de España se basa en la defensa de tierra la armada solo tiene 5 fragatas F100 y unos buques que se llaman BAM que nadie sabe esto para que sirve a mí a mí me gustaría que algún almirante me lo explicara reto yo reto y sé que aquí hay autos oficiales y personal de inteligencia reto a un general del ejército de tierra a un general del ejército del aire y a un almirante a que se sometan a una entrevista realizada por mí además pueden venir uno o pueden venir cogiditos uno a uno o cogiditos de la mano me apuesto mi canal que no tienen cojones y el gemat tampoco obviamente me reservo el derecho de ir acompañado por dos o tres youtubers que no van a preguntar pero me van a ayudar además reto a que se haga en un lugar público que sea televisado y me comprometo a que en los canales de youtube respectivos se retransmitirá en directo para todo el mundo además además diez personas al azar elegidas por sorteo podrán realizar una pregunta y otra contra pregunta el sorteo se realizará delante de todo el mundo para que no haya ni trampa ni cartón y hasta aquí para vuestra información la armada española está vendiendo chatarra eso sí pintadita de buques de más de más de cincuenta años por quince veintidós mil euros así que si queréis un buque de la armada pues si sabéis regatear igual con diez mil euros tenéis un buque de la armada y oye no vais a tener un yate de lujo el problema va a ser la barbaridad de gente que necesite para llevarlo ¿quién compra eso? por los países del tercer del cuarto y del quinto mundo pregunto ¿alguien tiene alguna duda de que las fuerzas armadas españolas necesitan ya y ya es una inversión brutal y comenzar a construir como locos y dejar de vender primero España primero España y después el resto es vergonzoso y primero he hablado de nuestra gloriosa armada que es la que más se ve y que pasea a España por todos los mares del mundo en estos momentos sin ir más lejos creo que si mi memoria no me falla la Cristóbal Colón está dando la vuelta al mundo la F-101 Cristóbal Colón la más moderna la última que salió para buscar clientes eso es lo que está haciendo desde este canal lo que se quiere es tener unas fuerzas armadas lo suficientemente grandes y dignas las que se merece esta gran nación que es España y voy a terminar con una sugerencia porque España no sigue los pasos de mi admirado general Charles de Gaulle y hace estallar una bombita de las primeras 10 o 20 que construyó el primer reactor del programa helero que hará que que la haga estallar detrás de la provincia del Talifet esas bombitas que construyó el primer reactorcito del programa helero pues son lo suficientemente grandes para que se vea suficientemente pequeña para que contamine muy poco pero un aviso de que España es una potencia nuclear así que la podrá que podrá descansar y tendrán la confirmación que llevan casi que la CIA podrá descansar después de 80 años buscando y que no ha encontrado nada y ha tenido la confirmación de que efectivamente España pues es una potencia nuclear y os dejo una pregunta para terminar a que nadie le va a mandar nada a España incluso no le van a sugerir absolutamente nada se hacen eso esto es lo que hizo mi admiradísimo Charles de Gaulle entonces no tenían cuetería así que mandó a la elección extranjera y puso la bomba nuclear en el Sahara la hizo estallar y inmediatamente habló con los norteamericanos y le dijo que no querían ya no que Francia ya era capaz de defenderse por sí misma así que Estados Unidos pues ya podía abandonar las bases de Francia y se ganó el respeto de todo el mundo bien como veis todo todo está inventado yo os dejo una pregunta ¿van a tener agallas para que este enfermo y viejo los entreviste? se admite en apuesta eso sí con público civil y militar mitad y mitad yo os digo ya mi apuesta no tienen cojones y no los van a dejar y como sabéis yo no soy militar y encima lo haríamos donde ellos quieran en un salón civil en un plató de televisión ahí lo dejan ahí lo dejo venga se admite en apuesta pero que sepáis y con esto termino que la armada española por desgracia es pura chatarra en realidad solo tenemos cinco buques eso sí muy buenos los mejores del mundo que son las F-101 que se sepa una está en Somalia dos en el mar negro y la otra dando la vuelta al mundo submarinos ni uno normal la primera vez desde que hay submarinos que España no tiene un submarino en el mar sí altra montana pero no se puede sumergir porque nadie le asegure que esté a 10 metros y que puedan salir hombre no sería un problema excesivo los buzos que los sacarían pero si está a 100 metros ya no y no tenemos ningún buque que pueda sacarlos así que tendríamos que pedirle ayuda a otros países España vuelvo a repetir necesita un cambio radical a todos los niveles político social y militar no sé si hablo lo suficientemente claro lo general es que no tengan la mente clara y abierta que lo que necesita España es lo que le conviene a España sea de donde sea pues más vale que se callen y que se vayan a su casa y me refiero a la burrada de generales que tiene Vox que los están asesorando tremendamente mal por eso yo diría si fuese de Santiago Vascal acompañado de dos o tres personas que son más inteligentes que tú hablar con la cúpula militar me imagino que ya lo habrás hecho pero que te cuenten realmente cómo está España qué es lo que necesita España y qué país es el que te puede ayudar se llama China ya te lo digo yo desde aquí porque como estamos en guerra con Rusia Rusia no te va a ayudar a no ser que retires inmediatamente que Maripilli porque aquí no te va a dar tiempo Maripilli mande que se retiren las fuerzas españolas oye que ya lo hizo Zapatero y en el peor de los momentos porque Zapatero lo hizo en plena batalla ahora no hay ni batalla ni nada alguna escaramuza que desconocemos pero España ya ha cumplido con creces 15 años por allí dando por culo a Rusia retírate y de paso aprovechas para repitar para retirar desde los cascos azules a todos a todos nuestros soldados y oficiales que están repartidos por 80 puntos diferentes del mundo que vengan a casa que descansen que ya son de todas formas lo van a matar cualquier día van a empezar a llegar a cabo desde aquí que vayan los políticos pues hasta aquí amigos cortito soy Tony Garcés os deseo que tengáis un maravilloso día os mando un saludo muy grande os mando un saludo muy grande desde Valencia desde España que tengáis mucha salud que disfrutéis que hagáis el bien y que Dios os guarde a todos mañana más que no lo sé gracias 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 Gracias.